Un cordial saludo, mi nombre es Erika Ollín Ontiveros, Vicerrectora de Consubsidio Educación Tecnológica e invitada al evento del Programa de Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Estudios a Distancia. Estamos en un evento maravilloso y que demuestra las calidades y cualidades de este programa. Muy invitados a participar en este tipo de eventos y también a inscribirse en el programa.